Hola a todos, bienvenidos a Hip Hop Business, una vez más estamos aquí muy felices porque en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, un talento emergente señores de nuestra ciudad de Tumbes, Perú, a.k.a. Ballas Flow, bienvenido a Hip Hop Business hermano ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a todos también Gracias a ti también por estar aquí con nosotros hermano Miren señores, para aquellos que no conocen todavía a Ballas Flow, les comento, él es un artista de la música urbana que está comenzando a dejar su huella en la escena local y pues nosotros creemos que muy pronto su carrera se va a expandir y es por eso que tenemos esta entrevista muy especial hoy con él Hermano, primero queremos saber algo, cuéntanos quién es Ballas Flow fuera de la música Este, mayormente la gente me conoce por lo que yo hago en música, me invitan a los eventos, hago por ahí unos pequeños showsitos en la discoteca a veces, ¿no? Este, pero fuera de eso, Ballas Flow, Luis Alberto, este, es un trabajador de seguridad, tiene una familia un hijo, un padre de familia, claro Excelente, trabaja en seguridad señores, lo decimos especialmente resaltando esto porque hay personas que de repente ven a la gente que hace música y dicen no, se está perdiendo el tiempo, pero no saben que detrás de ese proyecto hay también esfuerzo aparte que uno se la busca para conseguir el dinero y sustentar el proyecto que le va a dar resultados a futuro Entonces, queremos seguir con esta pregunta, hermano ¿Qué es lo que más te inspira a hacer tu trabajo musical? Mi hijo Mi hijo, mi hijo, es una gran inspiración para mí, tanto para lo musical como para la vida diaria, es mi mayor motivación ¿Cómo se llama tu hijo, hermano? Uriel Uriel Uriel, Urielito, mándale un saludo por ahí para que te vea No, ella sabe ya que él siempre lo lleva donde sea, donde sea Saludos, Uriel, aquí estamos con tu papá, debes sentir orgulloso, tú dijiste, hermano No, sí, ha cantado también conmigo Ah, ya Ah, ya, a otro nivel Ah, él es el que tú dices, en algunos temas tú dices, dímelo, Uriel Ajá, esa es la marca, prácticamente esa es la marca Esa es la marca, ella sabe, dímelo, Uriel Ya ves, vamos por la tercera pregunta Hermano mío, ¿hay algún evento o algún artista en particular de que te haya influido en esa decisión de dedicarte a la música? Sí, mano, este, de Chivolo, escuchaba a Turuntela, a Turuntela lo escuchaba cuando sacaba sus ocasiones románticas Desde ahí hasta el día de hoy, que el taque se le da poco a poco también, no perdió la esperanza ni su sueño, ni taque le da el hombre A Turuntela es un artista del sur, señores, que para aquellos que de repente no lo hayan escuchado, por lo menos por acá por el norte suena el bro Hay gente que es muy común que en algunos jóvenes o adolescentes que consumen la música urbana, de esto del rap, del hip hop y todo Mencionan a ese artista, a Turuntela, saludos más bien para él si algún día ves esta entrevista ¿Algunos otros dos hermanos? Terco 92, Terco 92 también Es un durísimo también Durisísimo, con el hecho de cantar en un estadio Dicen mucho que hablar de él, demasiado Claro hermano, la persona que es dura no solamente es una persona hermano que mete barras buenas Hay gente que mete barras básicas, pero son duras, ¿sabes por qué? Porque dan ideas, influyen, logran, eso es hermano, eso es lo que ha logrado ese bro Exactamente Hermano, ¿y algún evento que tú digas, pucha yo vi ese evento y yo vi varios cantando ahí y yo dije Me voy a dedicar porque algún día voy a estar en ese evento, algún evento Particularmente, no, sinceramente no, más me dedicaba a su vida, a su vida de cómo iniciaron, cómo se hicieron Y la constancia que tienen cada uno de ahí, no, particularmente no he visto mucho Haciendo ese evento donde me llamé la atención y dije, ¿sabes qué? No, empecé así como ellos, quiero no Perfecto hermano, la siguiente pregunta Menor, ¿qué opinas sobre algunas marcas que están apoyando el movimiento urbano musical aquí en Tumbes? Sí, hermano, de verdad, sí, hay varias marcas, no solamente de ropa, también hay accesorios, personas que están que nos dan la mano, dependientemente de nosotros Pero a los que pedimos apoyo porque no contamos ahorita con el apoyo totalmente de todos Pero por ahí hay una otra marca que se asume, siempre es bienvenida y siempre agradecida de corazón Motiva a los muchachos, a los jóvenes a hacer su trabajo Es un granito de arena Aparte que también se benefician porque una mano ayuda a la otra Exactamente, con la publicidad Es excelente Estamos ahí, parábamos con todo Hermanito, una pregunta más, ¿tú crees que se pueda vivir de la música en el Perú? ¿Qué crees? Yo creo que sí, hermano, si eres constante, si eres constante, hermano, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo Hay gente que se le está dando de poco a poco, hermano Hay gente que se le está dando de poco a poco, ¿me entiendes? Así que yo le digo a todos que el que tiene la música, que le siga hasta el final Que no le importe, le da nada, que le siga hasta que lo consiga, nada más Claro, hermano, una vez yo escuché, hermano, te cuento, un sabio me aconsejó algo Me dijo, hermano, donde sea, donde sea, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer Lo que tú tienes es que hacerlo y una vez que lo comenzaste La primera es tomar acción y lo demás es ser constante Y en cualquier momento se te da la oportunidad y pum, despegas Todo lo que quieras hacer, música, negocio, panadería, tienda de ropa Exactamente Eso es Eso es donde sea, hermano, si eres constante y perseverante Todo se te va a dar, hermano Y yo soy fe de eso, hermano Yo soy fe de eso, yo no... El que me conoce lo sabe, prácticamente puedo hablar Excelente, hermano Háblanos un poquito sobre tu último proyecto, sobre tu última canción Ah, sí, hermano, justamente el día de ayer nos reunimos con unos duros también Mi brodercito, mi netos, este... Ay, qué otra Neron, este, Jehan y mi hermano el Dolly Saludos Mano, tenemos un temaza que va a romper, hermano Porque tiene diferente flow, tiene variaciones, tiene aso Tiene todo lo que puedes encontrar que no lo vas a encontrar Excelente Eso es lo que más te lo digo Hermano, esas palabras, escúchame No solamente para el público que consume, sino también para el artista que hace música Estas palabras que salen de este hombre Hermano, son las que deben salir de tu boca también Si tú también haces música o haces el proyecto Mira la seguridad con la que él dice Hermano, tenemos esto, esto, va a haber esto, esto Y va a ser un boom Va a ser el boom Si tú quieres lograr algo, tú no puedes decir Sí, estoy haciendo esto y algo Y para ver si se nos da, ¿no, hermano? Se va a dar Seguro algo que se da Se deben sentir muy orgullosos tus amigos, tus hermanos Depende también la conexión que tengas con ellos Le mandamos un saludo por ahí a todos los que mencionaste Y bueno, Nerón, Dowling, ellos Están para que sea males Mucha gente por ahí que te apoya siempre, hermano Gente que es constante, que se le quiere que se dé también Genial, eso es muy bueno, hermano Trabajar en conexión Háblanos un poquito sobre cómo surgió esa idea, hermano Cómo surgió ese proyecto que nos acabas de mencionar Porque normalmente los artistas suben canciones solos A veces yo he visto que suben hasta de dos, un feed Pero tú has mencionado ahorita como tres Cómo surgió esa idea Mira, hermano, en primer lugar te voy a decir Yo doy fe vuelta de que las cosas en planear salen mejor Eso no fue algo planeado Fue algo de momento Y lo que yo te digo es que puedo dar fe de que va a ser un palazo Y de que va a ser algo bueno Y es diferente ¿Por qué? Porque es una variación de flow No es lo común que tú vas a escuchar siempre, hermano Es una variación de flow Y además tiene un mensaje Ya desde que lo escuché, hermano No puedo dar mucha fe porque quiero que Chape lo agarren toditos y suene, hermano Ahora sí, hermano mío A la flow ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado en tu carrera hasta ahora? Ah, eso La depresión musical, hermano La depresión musical, hermano El querer, pucha, dejar todo ya porque no ves el resultado Pero a la vez tu yo de adentro te dice que lo sigas, que lo sigas y lo sigas Porque tiene que haber muchas veces las personas de tu alrededor Que a veces te bajonean y todo Pero no hay que ser constante y seguir pa'lante, hermano El mayor desafío ha sido ese, hermano Superar la depresión musical, hermano Hermano, tienes que primero superarte a ti mismo, hermano Eso es esencial para que logres tu objetivo Ahora sí, hermano ¿Cuál consideras ahora que ha sido tu mayor logro hasta el momento, hermano? Ah, pues Siempre hemos querido Bueno, he querido Tener un estudio, hermano Siempre lo he buscado, lo he buscado Este ¿Al estudio? ¿Ya se te dio ya? Ahora lo tengo ¿Ya tienes el estudio tú? Ahora lo tengo Ahora los momentos que son reales Los que también me apoyan, hermano Bienvenidos sean cuando gusten Bajen nomás Que estamos rey Para seguir sumando nomás, hermano Claro, hermano Ahora sí, cuéntale a la audiencia, hermanito ¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo en la música? Mira, para adelantarnos el objetivo que tenía era tener el estudio Que se me dio Se me dio Se me dio, se me dio Se me dio, se me dio Gracias a Dios Siempre agradeciendo a Dios Y a lo largo Allá gracias a mí también ¿Cómo fue eso? Cuéntanos ahí una chiquitita recibida Fuimos a batallar ¿Cómo fue eso, hermano? Fuimos a batallar Hubo un duelo de cinco a batallar Y nos fuimos hacia el país de Ecuador A la ciudad de Machala Batallamos y había un pata que andaba conmigo El productor que era primerito Sandy Buscó, habló con el noy en la discoteca Total que, en fin, me jaló Y me dice Hermano, ¿qué? ¿Tienes que cantar? ¿Cuándo? Ahorita ¿Ahorita? Ahorita Y ahí está el video Está en Facebook Muchas reacciones Buena gente Buenas vibras Canté el tema de tradición La más conocida Las cosas que se dan al momento Fue, hermano Como te digo Las cosas sin planear Sale mejor Y doy fe de eso Hasta el día de hoy Hermano Eso es hermoso Cuando las cosas se te dan ¿Sabes cuándo las cosas se te dan, hermano? Cuando tú estás alineado Bien alineado Ordenado Y con la fe De que estás en el camino correcto En cuanto a lo que tú quieres lograr Pues, hermano Y a una vez que tú te has ordenado Y digas Esto quiero Y lo voy a hacer Las oportunidades te dan, hermano Sí, exactamente Así como cuenta el hermano Que se le dio en Ecuador Como se le dio con sus amigos aquí Que va a ser un tema muy pronto Ahora sí, hermano Danos un mensaje especial Para tus oyentes Para la gente que ve la entrevista Para los que hacen música también ¿Qué consejo tú le puedes dar a ellos Para que les pueda sumar? El consejo que les voy a decir Abiertamente y personalmente Es que no se rindan No se rindan Van a haber altas Bajas Pero no se rindan Mírense en el espejo Y crean en ustedes Como yo lo hice Porque si no hubiera creído en mí Créeme que no hubiera sido yo con mi carrera Con lo que estoy ahora No hubiera sido nada No fuera el balaflow Fuera simplemente Luis Y un chico normal Pero ahora no quiero algo mejor para mí Para mi familia Crean en ustedes Oren todas las noches Eso es muy importante En convivencia a Dios Porque eso siempre va de la mano Con lo que uno quiere hacer Así que gente Para todos No solamente para los musicales Para los que quieren Como dices Empezar un negocio Ser profesional En diferentes cosas Sigan adelante Porque a veces Hasta la familia No creen uno Pero uno mismo si cree Uno va a salir para arriba No más Claro hermano Mándales unas palabras A la gente que te escucha Los que tú sabes Que cuando te ven Te dicen Oh hermano Estás haciendo música Ay no hermano A esa gente De verdad que siempre me lo llevo A la gente de Salamanca San José Pacífico Campa Grande La noche Todo tú Me costó un pesadito de la flow Bueno andaba en su moto Por ahí Haciendo su carita Taxiando Y la gente me conoce No solamente por eso me conoce Y puta se distribuyó por ahí Que ando rompiendo Se puede decir rompiendo Porque yo me quisiera Que estoy rompiendo ahorita Claro hermano Saliendo ¿Me entiendes? Para arriba Y con buena gente Que está colaborando Ahí siempre se da la buena nueva Señores Aunque ustedes de repente No lo crean Que este muchacho Va a dar el boom Yo y Fede Que es uno de los más duros De tu mes Bien ahora si Para ir terminando hermano Ya hemos llegado A la parte final De la entrevista Muchas gracias Bala Flow Por compartir tu tiempo Y también parte de tu historia Con nosotros hermano De verdad que ha sido Un placer tenerte aquí No mano Gracias a ti Gracias a todo tu equipo A todo lo que viene Gracias por la oportunidad Y gente Siempre para adelante No se olviden de seguir La página de HickHop Business Excelente hermano No olviden también Seguir a Bala Flow Y escuchar su música Señores ¿Cómo pueden encontrar Tu música en las plataformas hermano? Estamos en Spotify Estamos en Facebook Estamos en Youtube Gente Estamos en todas Las plataformas digitales Busquen un tema Bala Flow Solo busquen Bala Flow Y le aparecen Todos los temas Que tengo en mi repertorio Síganlo Y suscríbanse al canal A los que no están suscritos Ya lo saben hermano Ahí lo tienen Síganlo en sus redes Y apoyen a este hombre Muchas gracias Y hasta la próxima señores Gracias hermano Listo hermano Cuídense Gracias Gracias Gracias